Santa Sede. El Papa menciona el Acuerdo de Viernes Santo que trajo la paz a Irlanda del Norte. Al finalizar el rezo del rey Ginacelli de este lunes de la octava de Pascua, el Papa Francisco recordó que se cumple 25 años del llamado Acuerdo de Viernes Santo o de Belfast. En el marco de este aniversario, el Santo Padre señaló que este acuerdo puso fin a la violencia que había perturbado a Irlanda del Norte durante décadas. Fue firmado el 10 de abril de 1998, Viernes Santo, por el gobierno británico y el irlandés. Por medio de este acuerdo se puso fin al conflicto en Irlanda del Norte responsable de numerosas muertes durante la segunda mitad del siglo XX. Este conflicto armado había enfrentado a los unionistas de Irlanda del Norte partidarios de mantener la conexión con el Reino Unido, con los republicanos irlandeses, en su mayoría católicos que defendían la integración del territorio en la República de Irlanda. Con espíritu de gratitud, el Papa Francisco rogó al Dios de la Paz que lo conseguido en aquel histórico paso se consolide en beneficio de todos los hombres de la isla de Irlanda.